A todos los habitantes de las islas San Andrés, Providencia, Santa Catalina, estamos frente a la amenaza del evento ciclónico Lota, donde hay que extremar medidas. ¿Qué tipo de medidas preventivas vamos a tomar desde nuestras casas como población? Primero, cuando sea necesario y tengamos amenazas dentro de nuestras viviendas por colapso de viento, nos debemos ubicar en una habitación pequeña que tenga su techo seguro y en esa habitación, ¿con qué debemos llegar? Debemos de tener nuestro kit. ¿Qué debe contener ese kit? Primero, agua potable, alimentación, medicamentos, copia de los documentos importantes y cada persona de esa familia debe tener su propio kit. El kit no es familiar, el kit es individual. Temas importantes que hay que tener, evaluar el entorno de su estructura. Los árboles que están cerca a sus viviendas deben ser podados. Segundo, no deben de sacar las basuras hacia los andenes ni tirarlos hacia la red pública. Esas son las recomendaciones especiales. Igual hay que tener en cuenta la revisión de sus techos, la revisión de sus ventanerías, que sus ventanas sean fuertes, su techo no tenga filtraciones, revisar sus canales de agua y lluvia. Importante estar atentos a las recomendaciones del gobierno departamental de acuerdo a cómo viene evolucionando esta tormenta. Capitán, sitios de albergue que se van a activar para esta emergencia en las distintas zonas de la isla. Bueno, en estos momentos se están habilitando cinco refugios temporales importantes. La primera, en el sector del Cibar, lo que conocemos como el QAM, sería la primera. Segundo, el Colegio Bautista de la Loma. Tercero, Escuela Bautista Central. Cuarto, la Casa de Adulto Mayor que está a la entrada de la subida del radar sobre la mano izquierda. Ese refugio cuenta con protección anticiclónica. Y por último, si es necesario, vamos a activar el Colegio Natania.